Continúa el Ayuntamiento de Mérida apoyando a las microempresas de la capital yucateca Ahora con la entrega de 7 nuevos créditos avalados bajo un monto de más de 300 mil pesos Como cierre de este 2018 En su director del Fomento Económico, Miguel Ángel Antonio Morales Remarcó que sus apoyos tienen un solo propósito El cual es, estabilizar y desarrollar la derrama económica de los ciudadanos con apertura de nuevos negocios Mira, en lo que fue la administración anterior Se dieron un total de 350 créditos aproximadamente Que corresponde a 19 millones de pesos que se dieron Ahorita tenemos, para terminar este año Se van a entregar, en la siguiente semana se van a entregar 7 créditos Por un monto de, tanto más o menos, aproximadamente como 354 mil pesos En entrevista para Clips de Televisión El funcionario aseguró que aunque finalice el año El Ayuntamiento de Mérida que reside el alcalde Renan Barrera Continuará entregando apoyos con el fin de intensivar la economía de los ciudadanos Y tenemos para el siguiente comité que se elabore 600 mil pesos para dar O sea, estamos recibiendo solicitudes Apenas se integre ya la nueva comisión que conforma el desarrollo económico Estaremos entregando aproximadamente un promedio de 600 mil pesos Con imágenes de Daniel Martínez Reportando para Eclipse Noticias River Channel Eclipse, Televisión Digital